¿Eres de los que tiene aún Windows 7? Pues Microsoft acaba de anunciar que extenderá el soporte de Windows 7 hasta el 2023. Pero cuidado porque no todas son buenas noticias, así es que vamos con la intro y comencemos con este video. Puede que Windows 7 ya lleve casi 10 años entre nosotros, pero sigue siendo uno de los sistemas operativos más usados en el mundo. De hecho, a pesar que Microsoft afirma que Windows 10 tiene muchas más instalaciones que lo que es el Windows 7 y StarCounter lo pone por encima de sus estadísticas, esas cifras son las que han hecho que muchos consideren que Windows 7 es el nuevo Windows XP. Y tanto usuarios como empresas se niegan a decirle adiós y actualizar. Recordemos que hace pocos meses Microsoft había decidido extender el soporte de Windows 7 que acababa oficialmente el 14 de Enero del 2020. Actualmente nos encontramos en la etapa de soporte extendido de Windows 7, según el ciclo de vida de las versiones de Windows que lleva Microsoft en su directiva. Sin embargo, ese soporte hasta el 2020 puede que no sea suficiente para algunos y de ahí esta extensión extra al soporte extendido. Pues básicamente Microsoft anunció que ofrecerá actualizaciones extendidas de seguridad para lo que es el Windows 7 hasta el 2023. Por lo tanto, le dará soporte 3 años más de vida a este sistema. Sin embargo, esto será únicamente para quienes paguenla. Las actualizaciones extendidas de seguridad se venderán por dispositivo y el precio aumentará cada año que sea extendido. Ahora bien, cabe destacar que estarán disponibles para todos los clientes de Windows 7 Professional y Windows 7 Enterprise que compren licencias por volumen y tendrán descuento para los clientes que tengan suscripciones en lo que es el Windows 10 Enterprise o el Windows 10 Education. Ante esto, Microsoft también dijo que Office 365 Pro Plus también será soportado en los dispositivos con actualizaciones extendidas de seguridad de Windows 7. De todo esto de los que le he mencionado, hay que destacar que para los clientes o los usuarios mortales que tienen Windows 7, el soporte hasta el 2020, para quienes quieran hacerlo de una manera extendida, las actualizaciones les llegará con un 3 años más, se decía hasta el 2023. Más que todo las organizaciones y empresas que suelen ser las que más tiempo se toman en actualizar sistemas serán las que más se beneficien con esto, aunque el hecho que sean de pago quizás motive a algunos a pagar lo que es el Windows 7 ya de una vez y así realizar un solo gasto. De momento se desconoce cuál será el costo de los planes de pago para lo que sería lo que es el Windows 7 Extended Security Day, en lugar de terminar como he dicho hasta el 2020, que se le dará ahora soporte hasta enero del 2023. Coméntame acá abajo si aún tienes lo que es el Windows 7 y si pasado el tiempo de lo que es enero del 2020, tú comprarías uno de estos planes de actualizaciones extendidas. Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios, tu opinión siempre es muy valiosa. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te lleguen siempre las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.